En esta mañana con nuestros emprendedores desde la provincia de Morona, Santiago, tenemos una deliciosa opción gastronómica. Estamos con nuestros emprendedores, saludamos con el señor Juan y Lauro, quienes han tenido la iniciativa de crear la primera feria gastronómica denominada El Rico Cuy. Nos encontramos en la parroquia de General Proaño, en el sector Paccha. ¿Cómo surge esta iniciativa de crear la primera feria gastronómica? Muchas gracias. ¿Cómo surge? Siempre nosotros estamos saliendo para afuera a ver los criadores de Cuy, mejorando la genética. Entonces, mi esposa le nació, que quiere hacer una feria de Cuy. Bueno, pero teníamos que vender Cuy producto, ¿no? Entonces, comenzamos casi unos seis meses el Cuy ahí reservando, reservando el Cuy. No sabíamos cómo hacer, pero bueno, poníamos a la familia, ya pues nos ayudaron los amigos, nos ayudaron. Entonces, nos dieron ideas y comenzamos ya a surgir esto, a gestar ya hasta el día de hoy, que se dio. No sabíamos cómo darle. Gracias al canal de ustedes, ¿no? Especate Morona, que nos han apoyado, que es muy bueno. Entonces, nos han sugerido que hagamos esto. Y estamos aquí en la producción de Cuy. Ahora nosotros el Cuy tenemos propio. Sabemos qué tiempo tiene el Cuy. Por ejemplo, tenemos machos, ponemos para carne, les engordamos, es con hierba. Ustedes son los productores, eligen el alimento adecuado para presentar un producto de calidad. De calidad, eso es lo que tenemos. Entonces, nos garantiza de dar un buen Cuy. Entonces, eso es nuestra, sería nuestro sentir, ¿no? Para estar tranquilos en la preparación del Cuy. Entonces, presentamos y no nos da en ese sentido, tenemos la seguridad, un buen Cuy. Y también tenemos Cuy para, también, de repente, reproductores ya separados genéticamente y agazapos. También tenemos, ¿no? Tenemos, tenemos. Pueden visitarnos aquí en ProAño, en el sector Pacha, para también ir mejorando la genética. Tenemos los Cuy, todo esto. Y que la provincia también tenga un buen Cuy. Un buen Cuy. Así es que, en nuestra provincia ya hay una deliciosa opción, el rico Cuy. ¿Cuáles son las bondades que brinda este producto? ¿Por qué usted recomienda a la ciudadanía que venga, nos visite y pruebe el Cuy? ¿Cuáles son las bondades? Bueno, las bondades de este Cuy es en el manejo, en la alimentación. Le damos el alimento clasificado, sano. Tratamos de que no se vaya hierba contaminada, que no se vayan hierbas secas. Porque el Cuy es muy delicado. Es bastante delicado en ese aspecto. Hay que tenerle un, en la alimentación, o el cuidado óptimo. Óptimo el cuidado, entonces, para poder tener buenos resultados. Porque cuando entra alguna infección al galpón, es bastante duro en limpiar, en sacarle alguna infección que llegue. Entonces, de ahí viene el cuidado en la alimentación. Este delicioso Cuy que usted está observando, viene acompañado de diferentes opciones. ¿Cómo es la preparación, la cocción de este Cuy? Por ejemplo, tenemos papitas, tenemos arroz. ¿Cómo es la preparación del Cuy? Lo típico es, el Cuy es de amparo, prepararlo sencillo. Bueno, mi esposa lo que es, tenemos aquí en Del Galpón, elige, ya tiene elegir ellos los Cuy para allá, para la feria. Entonces, viene lo que ella hace, salsita y ajo. Los condimentos de eso. Nada más. Ya, ajo y sal. Ajo y sal. Y si tenemos culturalmente, la piedrita de hacer el ajo, la sal, como tradicionalmente los antiguos tenían. Entonces, tenemos la piedra, le molemos con la misma piedra. Entonces, todo eso hace que el Cuy tenga un buen sabor. Entonces, eso presentamos, como decía Pronto, nos garantiza lo que estamos presentando, nuestro producto. Entonces, mire, usted puede visitarnos aquí en Morona Santiago, existe esta deliciosa opción gastronómica. Es la primera vez que están realizando esta feria, pero usted ha tenido la iniciativa de realizarla posterior anualmente. Sí, sí, primera vez arrancamos hoy, entonces, ya nos gustaría, ¿no?, presentar los próximos carnavales, porque el Cuy es más es para fiestas, para programas especiales. Entonces, el Cuy es más, haremos otro programa, si Dios nos permite, si nos permite, para el próximo carnaval. Pero de ahí tenemos aquí, como usted está viendo, el local, hemos arreglado, trabajamos de lunes a sábado, con algunos pedidos de anticipación. No tenemos nada así al azar, ¿no? Ajá, todo es con anticipación para nosotros poderle brindar a usted el producto de calidad, podernos organizar. Porque quiero comentarles a ustedes que esta es una opción, un emprendimiento familiar. Aquí los propietarios tienen alrededor de siete, ocho hijos, siete hijos en realidad, y ellos, aparte de brindarles ese ejemplo, todos colaboran para la preparación de esta deliciosa opción. Quizás ese es el secreto, el toque del secreto. Sí, 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 es el verdadero secreto, porque atrás de este Cuy están los sacrificios, ¿no? Con los hijos, que traen la hierba, que a veces sí están ya, ya se sienten medio cansados. Pero, ahí también les recompensamos, aquí, ya con un heladito afuera, los chicos, tenemos chicos de siete años, nueve años, chicas, están cargando la hierba. Entonces, uno es pasajero, ¿no? Uno pasa, quedarán ellos con la tradición vuelta así, y seguirán pasando. Entonces, es lindo, ¿no? Todo es familiar, hemos hecho familiar. Y aquí estamos, iremos también corrigiendo equivocaciones que vamos haciendo en la feria. Entonces, nos ayudará a madurar esta feria, ¿no? Nos ayudará. Mejor pedimos también a los clientes que nos puedan ayudar, corregirnos qué falta, qué es lo que falta, ¿no? Entonces, es esto, esto que nos hace. Muchas gracias, señor Lauro. Nos sentimos felices. Tenemos casa llena, la gente acogida de buena manera esta iniciativa. Tenemos también varias opciones, ya decíamos el seco de pollo, tenemos otras opciones para quienes también no quieran tal vez el Cuy, pero sobre todo apoyar a nuestros emprendedores. Reiteremos esa invitación y la dirección en donde nos encontramos. Una vez más, invitamos a toda la ciudadanía a visitar, a disfrutar este Cuy muy, muy delicioso. Como les repito, la alimentación es muy selectiva. Y la dirección a un kilómetro de la parroquia en el Probaño, vía Pacha, no es para perderse. Y, como digo una vez más, agradecer a ustedes, agradecer a esta linda gente de la provincia, a la linda gente de Macas, que nos han apoyado siempre y hoy no ha sido la excepción. Nos quedamos, hasta aquí estamos muy contentos. Estamos pensando ya en ver si hacemos mínimo unas dos ferias en el año. Y de parte, trabajamos, damos trabajo a más personas. Hoy estamos con más o menos como 10 personas aquí que están ayudándonos, fuera de la mano de obra de nosotros. Y es muy lindo, creo que yo me siento muy contento. De mañana cuando madrugaba a mi finca, a Sinaí, a ver cómo están allá los que ya tenemos para abastecer los Cuy, vea que llovía, pero al mismo tiempo hay una esperanza que nunca se pierde en Dios. Entonces, venía tranquilo y decía, ya pasará y todo saldrá bien. Amén, les deseamos toda clase de éxitos. Usted puede apoyar a los emprendedores de Morona Santiago, viniendo acá a este espacio delicioso. Nos quedamos aquí saboreando este delicioso Cuy. Informó Exprésate Morona Santiago, primer medio de comunicación digital de la provincia.